... Acabo de llegar a purificación y me he buscado un hotel Llevo poco, llevo 44 km Pero que con esta calor, mal Y luego el problema son las vallas Porque si supiera que no hay vallas, pues tiraría, acamparía donde fuera Pero es que el próximo hotel lo tengo a 40 km y está todo vallado Entonces no tengo ganas de volverme la copa a dormir Porque hasta el siguiente pueblo con un hotel no va a llegar Por lo menos el siguiente pueblo que yo sepa que tiene hotel Que podría seguir antes, pero como no lo sé Entonces ya me paro aquí y poco a poco, que tampoco tengo prisa Bueno, este es el más barato que me he alojado hasta ahora Bueno, evidentemente por algo es 15.000 pesos Bueno, bien, hay que gastar lo menos posible, si no se me va Esto de no dormir en el monte es un gasto muy gordo Pero es que esta es la vallas que da mala gana En fin, y me mola más dormir en el monte Aunque de vez en cuando apetece una ducha Encima hay mosquitos aquí Que me van a poner como un cristo Cojorudo, acabo de sacar la botella sin tapón Y esta Bueno, no sé Todo el fondo de la Todo el fondo de la forja llena de agua Aquí la anda guardada la comida Me la mojo toda Mola un mazo la descachofa de la ducha Bien práctico ¡Suscríbete al canal! Me he equivocado en un cruce, me he perdido un poquillo, pero bueno La pérdida ha sido mínima Ahora voy a retroceder a ver si lo encuentro Menos mal que con esto de los GPS es difícil perderse Hace una calor horrorosa 47 grados y vamos en la docela del medio día Me está hasta mareando Me paro, me mareo y me he tomado un poco la cena De la calor A ver si llego en tu sitio para comer y paro Y paro la sombra En pocos kilómetros hemos pasado de vegetación exuberante A una vegetación más árida Más seca Y bueno, voy a dirección al deserto del Tatacoa Conforme pasen los kilómetros Menos vegetación habrá Y más calor Pues nada, ahí está la general Pero ven que se va por aquí sin coches Pero bueno Con la general te cansan menos también Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Pedazo de carretera Joder, esta es parte buena Y ancho Así de a gusto Lo malo los coches No sé si quedarme en este pueblo a continuar Pero la verdad es que llevo 40 kilómetros solo Y es que hace una calor Que para continuar a las 3 de la tarde me voy a morir Me quedan 20 kilómetros hasta el punto donde puedo acampar Que me apetece ir acampar Pero no sé Voy a comer y ya veremos Las 7 de la mañana ya estamos a 30 grados Madre mía, madre mía Esta carretera son buenas Pero Un poco aburridas Son cojonudas El asfalto es buenísimo Se nota que es nuevo Me estoy dirigiendo al desierto de la Tatacoa Y así va por la carretera también con sombras Y de repente me he metido por el camino Y han desaparecido los árboles Madre mía Que insolación voy a pillar aquí Otra vez han venido los árboles Aquí vienen y se van en un momento Pero bueno Que sigan todo el camino que puedan Que así a las sombras se va mejor Que aquí Ni una nube ni media En el sol De pleno Como todos los días Y pues ya cubrir un poco Para hacerlo más soportable ¿Será por el tino o será por el otro lado? Buah Vamos a tener que mirar Este tino casi da miedo El puente de las golondrinas Ay, por la verdad Otro túnel A tunelear Ahora sí que no veo nada Qué bien se va por dentro del túnel Así podía ser Todo el rato A las sombras Llevo aquí parado Como un par de oligar descansando Y ahora habrá que arrancar Por la una y media Que pega toda esta chicharra Buah Ya verás tú Pronto tendré que parar otra vez Con este calor Pues ya venía una nubecica Sin nublarse Al desierto voy Al desierto vengo Vengo Y por el camino No me entretengo ¿Por qué no me entretengo? A beber cada vez que hay una tienda A ver si pillo otra pronto Tengo una boca más seca Y eso que la Que está temada agua En la nevera Qué mierda Queda que un pinchazo Bueno yo creo que se me habrá roto se me va rajao, porque no es normal, me hace mal pinchar, se me ha salido de aquí, flipa. Pues nada, me he equivocado de camino y he venido para el río, aquí hay barcas para cruzar, pero yo no puedo cruzar, dos kilómetros de vuelta. Esto ya lo cogen ambiental, es cierto, ya saben los cactus. Resulta que me venía que acampar, y esto está lleno de avispas, y he tenido que montar rápido la tienda, porque es que había patada. Pues me he tenido que meter corriendo la tienda, que hace una calor aquí exagerada, o si fuera hace calor aquí dentro ni te cuento, pero es que está lleno de avispas, lleno, que yo pensaba que no picaba, porque se me estaban posando pero montones y no me había picado ninguna, pero hasta que al final una me ha picado, y desde que me ha picado esa, avispas que se acerca, avispas que cae, me lo siento, pero es así. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dándole ahí abajo, y un like, y si no te ha gustado, pues te suscribes igual, que necesito suscriptores. ¡Gracias!